Alejandra Espinosa te invita a disfrutar una velada inolvidable. Vamos a celebrar contigo la Navidad desde Nueva York. Y con su música se unen al festejo Natalia Jiménez, Victoria La Mala, Raúl Di Blasio y Leslie Grace. Recorreremos las calles de La Gran Manzana junto a Francisca La Capel, Borja Voces y Anacati Hernández con hermosas historias de Navidad. Por eso y muchas cosas más te esperamos para celebrar. Navidad desde Nueva York, el sábado 23 de diciembre, 8-7 Centro por Univisión. Gracias por ver el video.